Ya estamos de regreso aquí en la mañana en la hoy, son las 11 con 15 minutos, se ha pasado la mañana volando, pero eso quiere decir que hemos estado entretenidos aquí en la mañana en la hoy. www.radiohoy.cl, la radio oficial de la fanaticada mundial. Recuerde que nos pueden seguir en las diferentes plataformas en Instagram, en Twitter, en Facebook, nos buscan como Radio Hoy CL o también en el Facebook como La Radio Hoy. Lo prometido es deuda decimos acá en Chile y estamos con nuestro invitado, un invitado internacional que viene a hablar de su música, viene a hablar de sus proyectos, viene a hablar de un país que a mí me encanta más, me encanta. Él es de Brasil, el país más grande de tu mundo, él es Douglas, nobre Douglas, bienvenido a la mañana en la hoy, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy, muy, muy bien, agradecido de esta visita que nos hace aquí a la radio oficial de la fanaticada mundial. Yo que estoy muy agradecido por la oportunidad de poder contar un poquito de mi trabajo, de mi canción, muchas gracias por la oportunidad. Douglas, tú eres un chico joven, tienes 23 años. 23 años y comienzas tus primeras armas en la música. Cuéntanos de cómo se gestó esto de que un tipo que hace televisión allá en Brasil, que también eres connotado en las redes sociales, en el YouTube, ahora se dedique al reggaetón, ya que brasileros no hacen mucho reggaetón. Sí, yo empecé mi trabajo muy nuevo con 13 años, escribiendo mis canciones, pero nunca tuve coraje de lanzar algo. Ya. Entonces, solamente escribí y guardaba. Empecé en la universidad de televisión por cuatro años, terminé el curso y fui a trabajar con YouTube. Inicié el proyecto de cara con Douglas Nobre en Brasil, de cara con Douglas Nobre. Es un programa de talk show en YouTube. Ya. Conversando con otras personas, con otros cantantes, con actores, con personas que son relevantes de Brasil y fue dando mucho acerto. Un director de televisión en Brasil miró un video en YouTube y me invitó para ser parte de la emisora. Hoy, la red de TV es la sexta mayor emisora del Brasil. Y comencé a ser parte de esta emisora también, pero mi sueño desde el principio era la música, era la canción que hace parte de mi vida desde muy pequeño. Entonces, esta canción, Presión, Presión, yo escribí un año atrás más o menos y tuve la coraje de lanzar ahora. ¿Y por qué elegir este ritmo del reggaetón? Ya que en Brasil lo más a mano que tienen es el funk o la samba. ¿Por qué el reggaetón? El reggaetón es muy similar con el origen del funk de Brasil. Es un ritmo muy urbano. Y yo gusté mucho del funk de Brasil y siempre gusté del reggaetón. Shakira y tantos otros cantantes, Maluma, J. Barbin. Y cuando fui para el estudio grabar canción, no tenía la parte en español, pero solamente en portugués, pero sabía que yo quería colocar el reggaetón también. Converse con mi productor y él dio la sugestión de colocar metade de canción en español. Yo achei increíble. Y yo gustó el reggaetón por eso, porque es urbano y es lo que yo vivo en Brasil también. Es muy diferente de lo que yo vivo por lá. Oye, y te hemos visto, te estuve yo revisando tus redes sociales y tu canal de YouTube. Estuviste con Karol G también ahí en tu canal, ¿eh? Una gran, gran exponente también de esta música urbana, que ya más que reggaetón es música urbana, ya que tenemos diferentes estilos como el chap, el reggaetón. Sí. Bien, 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 bien por eso. ¿Te ha hecho o te ha costado comenzar esta carrera musical en Brasil? Por decir la verdad, yo estoy muy sorpreso. Ya. Porque esta es mi primer canción oficial. Cuando yo era pequeño, participé de algunos programas de reality show musical en Brasil. Es decir, más como desde el inicio no lancé nada propio. Yo estoy muy contento, muy sorpreso, porque la canción estás tocando en radios de Argentina, estás tocando en Brasil también. Ahora yo estoy acá en Argentina, en Santiago, por primera vez haciendo la divulgación con personas apoyando mi proyecto, con personas cediendo espacio para poder hablar sobre esta canción. Entonces, yo estoy muy sorpreso de iniciar una nueva etapa en mi carrera y las personas están tan convictas de que va a dar cierto. Oye, Douglas, ¿cuáles son tus sueños o cómo son tus proyecciones con tu carrera musical? Bueno, yo voy volver a Brasil en la próxima semana. Tengo la grabación del clip. Esta canción también se tornará remix con otro cantante. Entonces, tiene muchas cosas acontecendo. Tengo muchos programas para hacer en Brasil también cantando en presión. Entonces, mi sueño hoy es continuar haciendo mi trabajo con honestidad, con humildad, sabiendo que yo no soy nada sin las personas, que nuestro trabajo necesita de las personas y que nos tenemos que amar a las personas, sabiendo que ellas también aman nuestro trabajo. Entonces, yo quiero continuar haciendo mi canción, hablando mi verdad, porque todo lo que yo hago es muy verdad. Entonces, mi sueño es hacer lo que yo estoy haciendo hoy. La verdad. ¿Cuáles son tus referentes musicales o tus ídolos que te gustaría llegar, incluso hacer un featuring? Bruno Mars, yo amo. Anita, que es del Brasil. Anita, grande Anita. Sí, sí. Conocí a Anita en 2012, cuando ella también estaba comenzando en Brasil. Y latino, yo me gustó mucho de J Balvin. Mucho, mucho, mucho. Balvin es una fuerte en Brasil, ¿eh? Sí. Yo tuve la dicha de poder entrevistar también a Anita, tu compatriota. Es una mujer maravillosa, muy humilde. Sí. Y la vemos que es una mega estrella en Brasil. De hecho, ella es una de las grandes exponentes de la música urbana brasileña. Ella me contaba de que antes hacía otro tipo de música y que en Brasil no pegaba tan fuerte el reggaetón. Sí. Y después, ella es muy amiga de J Balvin. Sí, sí, hermanos. Y Balvin le dijo, oye, lleva el reggaetón a Brasil, puede que funcione. Ya dijo Anita. Y mega estrella Anita, un amor de persona, aparte de ser muy, muy sencilla. Y ella viene también de una familia muy sencilla. Anita con certeza es la repercusora, es la iniciante del reggaetón en Brasil. Por parcerías, por ser hermana prácticamente de J Balvin, ella cada vez más tiene trazido el funk para el mundo. Y también tiene abrido el espacio para el reggaetón llegar a Brasil. Hoy, el reggaetón en Brasil es con certeza uno de los principales ritmos que todo el mundo escucha, que todo el mundo sabe. Nosotros en el año 2000 hasta como el 2010, un trayecto de 10 años, Chile estuvo invadido por la música H, por el funk, por el H. Y era muy popular que grupos de jóvenes brasileros vinieran a Chile a bailar y a danzar en la música del funky. Y estuvo más o menos el periodo del H muy fuerte en Chile hace 10 años atrás. Pero ahora es diferente. La música que está saliendo de Brasil, Anita, es mucho más fusión. De hecho, ahora escuchándote a ti también, tu reggaetón es un reggaetón pop. Sí. Es un pop reggaetón, es algo más diferente, por ejemplo, a lo que hace J Balvin. Sí. La canción de ellos es más urbana mismo. Ajá. Yo gosto de bailar, yo gosto de danzar, entonces yo necesitaba colocar algo que pudiese bailar en mi concierto, en mi show. Entonces, yo pretendo hacer otros estilos musicales cantando, otros estilos, mas por pronto, bailar es una cosa que Brasilianos gustan mucho. Oye, Douglas, lo tuyo va por esta música urbana, por esta música pop, pero también vas a seguir cantando en español, ya que el público latino es bastante apasionado con este tipo de ritmo. Sí. La verdad, mi español está más por portuñol. Yo estudié por tres años leer idioma en Brasil. Estoy acostumbrado ahora, en la verdad, conversando con muchas personas en lenguaje. Pretendo hacer otras canciones, sí. Yo amo Latinoamérica. Todo lo que envuelve cultura latinoamerica. Yo fico apaixonado, amado por todo lo que acontece en Latinoamérica. Entonces, pretendo hacer otras canciones en español, sí, con certeza. ¿Qué conoces de Chile? Hace poco que llegaste, ya hasta esos dos días. ¿Qué conoces de Chile y qué te ha gustado? A ver, yo de acuerdo, te puedo dar unos pequeños datos para que sigas tu recorrido acá en Chile. Bueno, yo estoy acá dos días. Ayer, ayer, fue a conocer, ¿cuál es el nombre? El Cerro Santa Luz, San Cristóbal. Sí, sí, fue un día maravilloso. Yo fui a las seis de la mañana. Ah, temprano. Sí, pasé todo el día, volví para mi casa a las cinco de la tarde. Pasé prácticamente todo el día conociendo este lugar. Fue maravilloso. Chile tiene, primero comenzando por las personas, son muy quentes, calientes, gustan de hablar, conversar, saber sobre quién tú eres, cómo es Brasil, cómo es tu trabajo. Entonces, comenzando por las personas, yo fui encantado con todo y después con las localizaciones mismo. Es una belleza fuera del normal, algo totalmente increíble que yo nunca vi en otro lugar. Maravilloso, maravilloso. Y me contabas de que encontraste a Santiago de Chile muy parecido a San Pablo. Sí, el centro. Esta parte del centro de Santiago es muy similar con San Pablo. Muy rústico, lúdico, las caches, las casas, muy similar con el centro de San Pablo. Estoy muy familiarizado acá, no estoy teniendo problemas con nadie. Como pez en el agua se dice acá. Muy bien, muy bien. Cuéntanos entonces, llegando a Brasil tienes el trabajo de sacar este videoclip. Sí. ¿Con quién vas a trabajar en este videoclip y más o menos en qué vas a tratar? Bueno, el videoclip será grabado en tres locales. Tienes una de las locaciones, es un lugar muy alto que yo estoy pegando buena parte de San Pablo. Entonces, la dirección que también es la misma que hice la producción de canciones, es Tiago Larentes, mi productor musical. Yo no puedo dar mucho spoiler, pero con certeza ficará un clipe muy hermoso, muy bonito, con certeza. Estamos con Douglas Nobres desde Brasil. Nos viene a presentar sus temas, su carrera. Se está haciendo un nombre aquí en Latinoamérica. Y nos vino a ver a la radio oficial de la Fanaticada Mundial con su primer tema Presound o Presión aquí en Española. Yo te contaba, Douglas, que acá somos la radio oficial de la Fanaticada Mundial. Sí. Y los fans son los que mandan acá. Acá los fans o la torcida, como se dice allá en Brasil, son los que mandan y son los que también tienen que empezar a pedir tu tema aquí en Radio Hoy. Así que invita a la gente de Radio Hoy a que pida tu tema. Invita a la gente a que pida tu tema a todos los fans. Por favor, mis amores. Por favor, Pepe. Pide mucho la música Presión en Radio Hoy, Presión para tocar mucho acá. Así como estás tocando también en Brasil, en Argentina. Yo quiero mucho que mi música sea conocida acá en Chile también. Por favor. Entonces, Presión va a ser el tema de Douglas Nobre que nos va a abrir las puertas y te va a abrir las puertas aquí de Radio Hoy para que suenes y para que lo que necesites estamos disponibles para que tú también ahí desde Brasil nos empieces a mandar tu material y empiece a sonar con fuerza. Douglas Nobre, Presión aquí en Radio Hoy. Presenta la canción para que quede grabado en la programación de la radio hoy. Sí, Presión, Presión está disponible en YouTube, en las plataformas digitales, Spotify, Deezer. Entonces, escuchen mucho, escuchen mucho en la radio hoy. Y gostaria de agradecer porque ahora yo tengo un tío también. Ven más un tío. El tío hoy. Ahí vamos a hacer algún videíto ahí después que terminemos de la entrevista para las redes sociales. También para los fans de Douglas y para los fans míos del tío hoy. Douglas, muchas gracias por haber estado acá con nosotros. Felices de que nos vengas a ver desde Brasil, desde San Pablo y que tu carrera siga creciendo y que en Latinoamérica seas muy escuchado. Amén. Muchas gracias por la oportunidad, por el espacio tío. Y que la radio hoy cada vez más sea conocida. Que tenga muchas bendiciones cada vez más. Muchas gracias mismo. Nos fuimos con Douglas Nobre. Esto es Presión aquí en Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!